Llamo al primo. Llamo al primo Hassan, Hassan. Mucho tiempo no ver. ¿Hassan? Hola, su primo Musa. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Marruecos? ¿Bien? No me digas. ¿Tú venís aquí a España? ¿Por qué no? Sí, aquí yo no trabajar, yo pago 600 euros cada mes. Sí, te juro, ¿verdad? ¿Da gobierno? Pues extranjero, sí. No, no he trabajado nunca, pero da paja. Sí. Sí, trate niños también, niños. ¿Cuántos niños tienes? Siete. Siete niños, 200 euros cada niño, cada mes. Sí, dar 200 euros cada mes por cada niño. 1.400 y 600, 2.000 euros. Sin trabajar. Sí, te digo en serio, te juro por allá. ¿De verdad? ¿En serio? Sí, Hassan. Ahora está haciendo cursillo catalán. Paga 400 euros. Le pagan 400 euros hacer cursillo catalán. Se apunta cada dos meses. Ella decir que no aprende nunca y apuntar cada dos meses, apuntar. No pasa nada. No pasa nada. Sí, tú sabes, aquí no pasa nada. Aquí está todo bien. Vivienda, no pasa nada. Tú ser familia numerosa. Aquí dar piso de 80 metros cuadrados. Gratis, gratis. Si es familia numerosa, gratis. Sí, te juro. Es verdad. ¿En serio que es verdad? Joder, primo. No te diría yo si no fuera verdad. Sí. No, aquí hay gente. Gente trabaja toda la vida. Aquí, de aquí a España. Y no cobrar, mismo que yo. O muchos no cobrar. No tener toda la vida trabajando aquí. Ah, porque somos extranjeros. Y aquí cogen bien. No, luz, agua, no problema. No problema. Enganchar vecinos, pagar vecinos. Enganchar luz, escalera, vecinos. Y agua también, pagar vecinos, agua. Claro. Sí, no seas tonto. Ah, no, sí, cada mes. Mira, cada semana, el gobierno, el de aquí, Generalitat, nos da 50 euros en un cheque para ir al supermercado a comprar. Sí, 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 sí. Te lo juro. Sí, sí, te lo juro, prela. Te lo juro, prela. Te juro, te juro, te juro, te juro. De verdad. Te juro, prela. De verdad, cada semana, 50 euros, cheque tú para el supermercado a comprar. Y no tener que pagar nada. No, pero los niños ya quedan. Tienen colegio gratis. Tienen colegio gratis, niños. Van a desayunar, comer y merendar todo gratis también. Te juro que es verdad. Hazán, te juro que es verdad. Te prometo. Bueno, tú ya sabes. Yo ahorrar dinero 4 o 5 años a hacer palaceta en Marroco. Sí, claro, viví como rejezón. No, los dos pisos que tengo alquilados ahí los tengo para... Esté ahorrando para comprarle BMW a mi hijo Jemil. Sí, un BMW quiere dar 60.000 euros. Y yo, mientras tú sabes que a mí me gusta un poco robar, ¿sabes? Sí. Pues no, no, pero no me pasa nada. No, claro, sí. Y 27 veces me han detenido. Pero nada, ya me conocen, policías, amigos. Me dicen, ¿me gusta? ¿Qué es café con leche? Y digo, bueno, si es con las pastitas, sí. Y él trae pastitas, merendo y a casa. No pasa nada. Claro que tengo manos. No me han cortado manos. Aquí no cortan manos. No, quiero robar, entrar a comisaría, no pasa nada. Y ya estoy comprando ahora, he ido a concesionario de Mercedes. Una furgoneta que podemos entrar nueve. Sí. Sí. 80.000 euros. Es pertinente de todo, ¿eh? Para cuando vayamos a Marrocos. Sí, sí, sí. Te juro, te juro, te juro que es verdad. Te juro, prela. Te juro, Jemil. Te juro. No papeles, no problema. Tu primo mío, no pasa nada. Yo a Jacina, a mi hija mayor, también ahora monta tienda de marroquinería. Cinco años sin pagar impuestos, no pasa nada. Sí. Ah, después traspasar a mi prima Ginilas. Sí, traspasar a mi prima Ginilas, cinco años sin pagar y ser negocio nuestro igual. Claro. Te juro, te juro. Te juro, prela, te juro. Te juro que es verdad. Ya sé que no se puede creer, pero es verdad, vente para España. No seas tonto. Debe estar. Joder, tío. ¿Cómo quieres que te diga? No pasa nada. Tú vente para España, a verás qué bien estás aquí. Todo pagado. Y ganas dos mil y pico, tres mil euros cada mes, sin hacer nada. Bueno, yo te espero, ¿eh? Te juro, te juro, te juro que sí, que es verdad, que es verdad. Que es verdad, te juro. Te juro. ¿Eh? ¿Qué te... Hay que ser muy tonto, pero muy tonto para no venir. ¿Qué te... ¿Qué te... Gracias.